¿Cómo pasamos de un terreno totalmente seco y soleado a una versión húmeda y lluviosa del mismo? A continuación voy a crear y explicar todos esos efectos uno a uno. ¡Atentos! Muy buenas gente, ¿qué tal? Empecemos creando un suelo plano con una textura de adoquines que por supuesto he robado de Mario Kart. Ahora hay que configurar el material. Tenemos que elegir si queremos que sea suave, pulido, para que refleje la luz, o de lo contrario rugoso, para que no haya brillos. Creo que una carretera tiene que ser totalmente rugosa, vamos, no te vas a peinar mirándote en ella, ¿no? Con esto montado, ¿qué pasará cuando llueva? Si os fijáis, cuando llueve en celda, por ejemplo, el suelo empieza a reflejar y brillar un poco. Eso ocurre porque aunque la superficie sea rugosa, el agua recubre los adoquines, rellena sus poros y ahora parecen más suaves. Sin embargo, nuestro suelo no tiene ese relieve, los adoquines solo están dibujados en la textura. Por eso al suavizarlo parece mármol de palacio, así que habrá que sustituirlo por un modelo con relieve de verdad. ¡Perfecto! Ahora le aumentamos la suavidad al máximo y fijaos qué diferencia, ya empieza a parecerse un poquito a la referencia de celda. Aunque tampoco demasiado aún. Lo que sí está claro es que tenemos un problema, porque modelar el terreno así es horriblemente ineficiente. Pasamos de dos triángulos a medio millón. ¿No podríamos falsear el relieve mientras mantenemos el modelo plano y óptimo de solo dos triángulos? A ver, vamos a buscarlo en internet. ¿Cómo falsear el relieve de un plano en Unity? Un momento, ¿por qué estoy en Minecraft? Solo puede haber una razón lógica y es que estoy usando Opera GX, un navegador enfocado a gamers que estén aburridos de los navegadores convencionales y que patrocina este vídeo. Fijaos en la cantidad de mods que tiene para personalizarse. Vamos a probar por ejemplo el Blockified Mod. Ahora todo tiene temática de Minecraft, no os lo esperabais, ¿eh? Desde la imagen de fondo de cuando abres una pestaña nueva, hasta la música de ambiente que suena cuando activas esta opción. Incluso tiene un montón de efectos de sonido que suenan cuando abres o cierras pestañas o a la hora de teclear. Por supuesto los mods se pueden activar o desactivar así de fácil. Más personalización. ¿Te parece que el fondo está demasiado quieto? Pues elige un fondo animado a través de esta galería. ¿Que se te laguea mucho el PC cuando tienes muchas pestañas abiertas en el navegador y estás jugando al mismo tiempo? Lo más probable es que por dentro tu procesador esté así ahora mismo. Pero gracias a GX Control puedes ajustar cuánta RAM consume Opera GX y cuánta CPU puede llegar a usar. Fíjate cuántos recursos consume en las mismas condiciones que su competencia. ¡Wow! ¡Quiero empezar a usar Opera GX ya! Pues no olvides usar esta herramienta para importar tu historial, marcadores y cookies de tu navegador anterior y así no perder nada por el camino. Os animo a probar Opera GX a través del link que tenéis en la descripción. Y yo ya he encontrado lo que buscaba. Aquí dice que existe una técnica para falsear relieve llamada Normal Maps. Los Normal Maps permiten que un simple plano pueda llegar a verse tal que así, aunque siga totalmente plano. ¿Cómo funciona? Aquí viene la teoría. Para calcular la dirección con la que rebota la luz, los modelos 3D contienen información sobre hacia dónde mira su superficie. Esa información tiene el nombre de Normales. Nuestro plano por defecto tiene sus normales apuntando hacia arriba. Pero el modelo con relieve que habíamos construido tiene normales en distintas direcciones según su forma. Si exportamos estas normales y se las aplicamos al plano de antes, la luz seguirá rebotando como si hubiera relieve. Pues justamente eso es un mapa de normales. Una textura que contiene información sobre hacia dónde se desvían las normales de un modelo. Menos mal que robé la textura del suelo de un Mario Kart moderno y Nintendo ya se encargó de hacerle un mapa de normales. Fijaos lo sorprendentemente bien que falsea el relieve manteniendo solo dos triángulos. Se ve incluso más logrado que aquel modelo con 500.000 caras, sinceramente. Sin embargo, todavía falta trabajo por hacer. El suelo mojado por la lluvia suele tener movimiento y aquí está estático. Así que vamos a añadirle los típicos círculos que se generan cuando cae una gota. En estas imágenes de referencia vemos cómo los anillos crean ondulaciones y por lo tanto afectan a la dirección hacia la que rebota la luz. Eso significa que habrá que superponer un nuevo mapa de normales. El problema es que en este mapa de normales el círculo está quieto. Podríamos intentar escalarlo y atenuarlo para simular el efecto, pero se me ocurre una solución mejor. Consiste en utilizar la técnica del flipbook. Un flipbook en la vida real vendría a ser el típico librito que si pasas las páginas rápidamente muestra una animación. Y la idea es que podríamos aplicar ese mismo concepto al mapa de normales de los círculos de agua. Ojo, fijaos lo que he encontrado entre los archivos de cierto juego de carreras. Son nada más ni nada menos que 6 mapas de normales que si los pasas muy rápido forman una animación en bucle. Lo que voy a hacer es juntarlos todos dentro de una sola imagen grande y lo usaré en mi shader de suelo mojado gracias a este nodo de aquí que se llama flipbook y está diseñado expresamente para esto. El nodo flipbook me permite especificar cuántas filas y cuántas columnas va a tener la cuadrícula de la animación y a qué velocidad irá. Una de las ventajas de programar shaders con herramientas visuales como esta, Amplify Shader Editor, es que gracias a la previsualización podemos ir viendo sobre la marcha si todo está bien animado. Y ahora que estamos seguros de que funciona bien, combinamos el mapa de normales del terreno con el de los círculos de agua que acabamos de añadir por encima y aquí tenéis el resultado. Creo que ahora ya da muchísima sensación de suelo mojado. Voy además a añadir un sistema de partículas de lluvia por encima a modo de decoración. No tiene mucho misterio, son partículas alargadas que caen aleatoriamente y ya. ¿Pero no os da la sensación de que las gotas que caen en el suelo tienen muy pocos frames? Maldita seas Nintendo, ¿por qué no hiciste la animación de las gotas más suave? Ahora voy a tener que trabajar. Sé que existen inteligencias artificiales que añaden frames intermedios a las animaciones, pero en esta ocasión quería probar algo distinto. ¿Y si en vez de cambiar al siguiente frame de la animación de golpe lo hiciera con una transición? Por ejemplo, un fundido cruzado. Que el frame anterior se desvanezca mientras aparece el nuevo. Vamos a probar eso. Para hacer una transición tienen que estar calculados al mismo tiempo el frame de antes y el frame que vendrá. Es por eso que he duplicado el nodo del flipbook y atentos porque había un parámetro que indica por qué frame comienza, así que el primer flipbook empezará su animación en el frame 0 y el otro en el frame 1. Mirad ahora como las previsualizaciones muestran imágenes distintas. Y no solo eso, fijaos que lo que ocurre abajo acaba viéndose arriba con un frame de retraso. Finalmente conectamos ambas imágenes con un lerp que básicamente mezcla elementos y permite decidir cuál predomina más en todo momento, pero en vez de hacerlo manualmente con la barrita, lo automatizamos con una función. Y ya tenéis el resultado. No es perfecto, pero al menos ya no parece que la lluvia vaya a pocos frames. Os dejo la comparativa para que juzguéis vosotros mismos. Último detalle del efecto de lluvia en el terreno. Añadirle movimiento para que los reflejos no se vean siempre igual. Lo que voy a añadir no es más que un mapa de normales sacado de Garfield Kart, por supuesto. Y ese mapa de normales se va a ir desplazando lentamente mezclándose con los mapas de normales anteriores. Venga, probemos los cambios en nuestro suelo de adoquines. Le ajusto la intensidad del nuevo mapa de normales. Y ya lo tenemos, ¿qué os parece? Cuando no sabes cómo recrear un efecto, creo que lo mejor es desglosarlo para ir implementando cada componente por separado hasta lograr el resultado en conjunto. Por cierto, ya que estaba, he creado un sistema de transición de clima para pasar gradualmente de soleado a lluvioso y que podáis ver bien la diferencia. Ahora lo único que desentona es Super Mario, que está bien seco a pesar de que le está cayendo un chaparrón encima. A Mario tendrían que ocurrirle dos cosas. En primer lugar, subir la suavidad del material de la ropa para que se ponga a brillar y reflejar igual que el terreno. Y en segundo lugar, también habría que oscurecerle un poco la tela. Porque sí, en la vida real la ropa mojada se vuelve oscura. Esta vez el shader va a ser ultra pequeño y sencillo. Tenemos varias texturas para darle color, relieve y ya por último un color extra que se multiplica al color de la textura para oscurecerla. Probamos el shader de Mario en la lluvia y ya estaría. Ya tenemos aquí el resultado final con el terreno mojado y Mario empapándose poco a poco. ¿Qué os parece a vosotros? Ah, y aprovecho y os pregunto si hay algún efecto de algún juego que os gustaría que explicara en un futuro vídeo. Dejádmelo en los comentarios. Yo mientras tanto os dejo aquí un par de vídeos parecidos al de hoy. Y sin más me despido. Muchas gracias por verme. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.